Sí, sí, ya estamos pensando, uno casi siempre tiene que planificar con bastante tiempo, pero sí, ya estamos tomando las medias, las precauciones, porque tenemos que estar como la liebre, ¿vos sabés cómo duerme la liebre? Despierta. Entonces siempre, nunca vas a sorprender. Bueno, nosotros un poco tenemos que hacer así, ¿viste? Estar siempre alerta a los cambios, porque claro, es difícil, tenemos 180 empleados y hay que mantener la estructura sana para poder transitar la vida económica bien, etc. Un proyecto que también es parte de la estrategia de seguir creciendo contra viento y marea, porque tenemos que reinventarnos muchos temas. Entonces pusimos a la venta neumáticos de auto y camionetas de Michelin y vamos a traer otras marcas y estamos en eso. Y después el gran proyecto que tenemos para el transcurso de este año, que ya va terminando y el año que viene es reciclado. Estamos haciendo trabajo muy importante, también porque también nos debemos a la economía circular, a tratar de minimizar el impacto ambiental, que nosotros mismos contaminamos permanentemente, pero con esta planta ya es un... Nuestra actividad es de recuperar neumáticos, ya ahí estamos reciclando. Y ahora agregamos el otro sector, que estamos en proyectos muy interesantes para el año que viene. Y nosotros nos debemos mucho a la comunidad porque, bueno, eso, porque nosotros vinimos a Mortero y nadie nos conocía y la peleamos y toda esa cosa. Y Mortero nos dio mucho, muchísimas cosas. Y uno trata de ser consecuente con la comunidad, más que todo con las instituciones, trata de colaborar en todo lo que se pueda. Es un año un poco más complicado, por diferentes situaciones, pero más que todo por la sequía. Nosotros nos pega directamente porque está todo relacionado con el transporte de camiones y pasajeros también, pero... Y después la situación económica se contrajo un poco, pero nosotros vemos que más que todo es la inactividad del transporte por no tener qué hacer. Todo se achica, todo se comprime. El cereal no se puede cosechar, el trigo no se puede cosechar y así sucesivamente. Pero bueno, bueno, la vamos peleando, como siempre. Estamos proyectando cosas para... A ver, tenemos que modificarnos de cierta manera. Hay la apertura de la economía. Entran neumáticos... Están entrando neumáticos de muchos lados. Entonces, bueno, eso nos pone en una situación más complicada, pero tenemos que buscar el agua y en eso estamos, con los nuevos proyectos.